Y faltará Asgar, el del estupo a Pajuan, que entrena Mario Esteves. Asgar. Atentos. Se dio la partida en la sexta válida para el juego de 5 y 6. Es bastante pareja. Está quedando ahora el Guijarro con Conic Checker y Barocho Fer los tres en los últimos lugares. Líder Mick trata de dominar la competencia por la parte interior. Mientras que Asgar ahora descuella por fuera y se viene a la punta Asgar. Líder Mick, el segundo. Eisenhower corre en el tercero, Rimi en el cuarto, en el quinto, May Lucho Dovaño. En el sexto de Littre Angel, posteriormente corre el caballo El Guerrero. Avanza el misionero por la parte interior. Luego trata de movilizarse del fondo el caballo Conic Checker. Junto con él el caballo Sonder Day. Se quedó Moro Chofer en el último lugar. Sigue la lucha Eisenhower ahora contra Asgar. Eisenhower por la parte de afuera. Asgar por la parte central en 23-1 para los primeros 400 metros. Líder Mick mantiene el tercero y Rimi viene para el cuarto de Littre Angel. Corre en el quinto, Eisenhower el tordillo dominando en la carrera. Asgar insiste por la parte interior. El caballo Asgar de nuevo contra Eisenhower. Se defiende Eisenhower. Asgar en el segundo. Rimi por la parte de afuera. Y el misionero se incorpora en atropellada por la parte exterior. Domina Eisenhower la competencia. 100 metros para la llegada. Lessen gana fácilmente el tordillo del RN. Eisenhower ganó la carrera. En el segundo Asgar. Tercero el uno el misionero. Luego Líder Mick. Luego Rimi de Littre Angel. Posteriormente Moro Chofer con Conic Checkers. El caballo el guijarro May Lucho Dovaño. El ejemplar número 7. El guerrero penúltimo. Hoy Thunderday en el último lugar.